Bueno, pues buen día, este, buen día, Carla, que es la primera que se ha aparecido, esperemos que aparezca más gente, pero bueno, miren, el, lo que voy a ver hoy es, vamos a seguir viendo algunos programas que se han hecho a través de los años, y de los, hubo como un parteaguas, después de que llegó Ripka, por alguna razón, algo pasó con Ripka, que encontró un mecanismo, algo que lo hizo mucho, más fuerte, y, y no sé si se hizo ingeniería en reversa, o qué fue lo que pasó, pero empezó a haber un montón de programas que empezaron a jugar mucho mejor que antes, ¿no? Es decir, como que, como que hubo un periodo de aprendizaje, y de pronto, todo el mundo entendió qué había que hacer, y a través de, bueno, también de las redes, internet, y de muchas comunicaciones, probablemente se empezó a, a descubrir qué estaba pasando, y qué hacía Ripka para estar por encima de todos los demás programas, y yo creo que Ripka es el parteaguas, es, es un antes y un después de los programas de ajedrez, ¿no? Los programas de ajedrez empezaron a jugar bien, pero, por ejemplo, se podían, se podían hacer encuentros hombres contra máquinas, o sea, de grandes maestros contra computadoras, por el año 2000, una cosa así, pero después de eso, ya era prácticamente imposible, los programas ya empezaron a ganar con tanta facilidad o relativa facilidad a los grandes maestros, que ya no tenía mucho sentido seguir trabajando, este, sobre la idea de que los, que los humanos juegan contra las máquinas, ¿no? Entonces pasó un poco que, que se, que los programas sirven ahora para analizar y para buscar buenas jugadas, pero ya no se juega con ellos, básicamente, aunque hay algunas alternativas al respecto, que ya en un momento hablaré, cómo usar tu programa de ajedrez para jugar con él y sacar ventaja de eso, ¿no? Pero bueno, eh, hay un programa que se llama Houdini, como, como el mago, que está escrito por el programador belga Robert Houdart, de ahí debe haber sacado, este, Houdini, ¿no? De Houdart, de ahí debe haber salido. Es un programa de ajedrez UCI, es decir, que tiene una interfaz que se puede conectar a, a través de este protocolo que se llama Universal Chess Interface, UCI, se puede conectar a un programa que presente el tablero ya gráficamente y mueva las piezas y ya haga toda la labor gráfica. Miren, antes de, de, del protocolo UCI, eh, había otro protocolo que se usaba poco, pero había un protocolo parecido que lo usaban algunos programas y la idea era que el programador de ajedrez se dedicara al programa de ajedrez y no a tener que hacer también la interfaz, ¿no? Al principio los programas de ajedrez cada uno traía su propia interfaz, después llegó el protocolo UCI y, eh, los programadores, eh, hicieron interfaces gráficas con este protocolo que es de comunicación entre un programa de ajedrez y, eh, la interfaz gráfica, ¿no? O sea, son como dos cosas que están aparte y a través de una serie de mecanismos de mandarse mensajes de un lado a otro, este, podían, eh, con, por ejemplo, en C, con, 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 con las entradas y las salidas, podían comunicarse entre programas de tal manera que se pudiesen, este, se pudiesen hacer las jugadas en el tablerito electrónico, pero el programa de ajedrez jugaba, ¿no? Un programa de ajedrez ocupa, por ejemplo, doscientos K, ¿no? Y la interfaz puede ocupar un mega, ¿no? Por ejemplo, o más, ¿no? Entonces, de alguna forma, el programa de ajedrez se dedica a lo que se tiene que dedicar y la interfaz se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Eh, Howdini es un programa que fue influenciado realmente por programas de código abierto como Robolito o Hipólite. También usó ideas de Stockfish y Crafty, ¿no? Que son programas, eh, Crafty es un programa que, que ya prácticamente es, bueno, la gente lo instala y lo usa, pero no es muy fuerte, ¿no? Stockfish es el programa quizás el más fuerte del mundo, y se pelea con Howdini, y se pelea todavía con, con este, con Cómodo, y por ahí hay otro Eterial, y hay tres o cuatro que todavía están ahí luchando, ¿no? Pero es claro que Howdini, Cómodo, y Stockfish son los más fuertes, y bueno, está Lila Cero ahora, que es una red neuronal, que ya en un momento hablaremos de eso, ¿no? Pero bueno, las primeras versiones, de su software, y desde entonces ya es, este, comercial, ¿no? Cuesta, un programa ajedrez, de este nivel, cuesta entre cien y cincuenta dólares, más o menos. Este, no más de eso, ¿no? Pero más o menos es lo que cuesta, ¿no? En el año dos mil dieciocho, Howdini fue el segundo rating más alto entre los motores de ajedrez, es decir, fue el segundo en, en los programas de computadoras, el primero era Stockfish, pero, este, Howdini estaba por encima de Cómodo, que era el tercer lugar. La primera versión de Howdini salió el quince de mayo del dos mil diez, y en septiembre del dos mil once, se liberó la primera versión comercial, la dos punto cero. Entonces, desde el dos mil once, o sea, hace diez años, ¿no? Se tiene este programa comercialmente, ¿no? Hoy la versión más reciente, bueno, cuando escribí esto que fue hace unos meses, las seis, vienen dos modalidades, Howdini seis estándar y Howdini seis pro. Esta última, eh, soporta hasta ciento veintiocho procesadores, ciento, ciento veintiocho procesadores. O sea, es un sistema distribuido, o sea, hay que reconocer eso, miren, esto es lo que me parece sorprendente. No es solamente un programa ajedrez, sino, todo, toda la tecnología de software está involucrada en esto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, de analizar varias jugadas en paralelo, permitiría, eh, sacar más provecho de la velocidad de cómputo, y entonces, eh, Howdini seis pro, puede soportar hasta una máquina con ciento veintiocho procesadores, ¿no? ciento veintiocho gigabyte de tablas de hash, y tiene, este, una cosa que se llama NUMA, que es Non-Uniform Memory Access. Es un diseño de memoria de computadora que usa multiproceso, donde el tiempo de acceso a un dato depende de dónde se encuentra en memoria relativa al procesador. Entonces, bueno, todos estos trucos, este, todas estas cosas, eh, por ejemplo, ciento veintiocho gigabyte de tablas de hash, que son estas tablas que se generan cuando ya se hizo un análisis, se guarda la información de ese análisis para no repetirlo más adelante, si se repite la posición por alguna razón. Entonces, ciento veintiocho gigabytes, este, es un montón de, de, de memoria, ¿no? Vamos, las máquinas tienen dieciséis gigas, ¿no? O, sí, dieciséis gigabytes. Entonces, ciento veintiocho gigabytes, pues estamos hablando de una máquina que seguramente está en un clúster, ¿no? Y ciento veintiocho procesadores igual, ¿no? No hay computadora casera que tenga ciento veintiocho procesadores, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con el candidato a maestro Trifón Gabriel, un francés, el estilo de juego de Houdini se parece a las grandes partidas de la era romántica del ajedrez, en donde el ataque, sacrificando todo género de material por el jaque mate, era la constante. De acuerdo con Houdard, sin embargo, la ventaja de Houdini sobre otros motores de ajedrez es el manejo de la movilidad de las piezas, lo cual justifica porque favorece el juego agresivo con el que trata de ganar el juego, ¿no? Entonces, el, el algoritmo que utiliza para valorar la movilidad de las piezas es lo que hace que un programa decida más por una jugada que por otra, ¿no? El nombre de Houdini se eligió por el estilo posicional del programa, su tenacidad en las posiciones difíciles y su habilidad para defenderse tercamente y escapar con el empate, muchas veces teniendo un margen muy reducido para rescatar la partida. En el 2017, Houdini ganó el TCS, que es el Top Chess Engine Championship, que es un campeonato de computadoras, que les había dicho, el campeonato de computadoras ya no se juega en hoteles como antes, como al principio, ¿no? Sino que los programadores mandan su software y en una máquina o en varias máquinas, no sé exactamente cómo, juegan entre ellos y juegan 100 partidas, ¿no? En una semana o una cosilla, o sea, juegan una partida, juegan la que sigue, juegan la que sigue, juegan la que sigue y después de 100 partidas se decide quién es el mejor, ¿no? Entonces, juegan entre ellos y juegan muchas partidas, ¿no? Y entonces tiene una colección enorme de partidas juegas por este tipo de programas, ¿no? Houdini ganó este torneo y lo que dijo Houdart en una entrevista en ese momento fue lo siguiente. Él comentó, se siente muy bien ganar el TSEC, ¿no? El Top Chess Engine Championship y ser el motor con más títulos en este sentido. He trabajado sin parar los dos años anteriores para llevar a Houdini al máximo nivel y estoy feliz de que todos mis esfuerzos funcionen en este torneo. Que sí, equivalente al título de campeón del mundo. Eso lo dice este hombre, este Houdart, sobre su programa del 2017. Bueno, Houdini también tiene sus partidas inmortales. Déjenme decirles que las partidas inmortales son estas partidas que tienen, vamos, que históricamente son formidables, ¿no? Con un montón de sacrificios y con un montón de cosas asombrosas, cálculos enormes. Y en el 2011, en el campeonato de este que hablamos, ¿no? En el 2011 que todavía no ganaba Houdini, enfrentó a Ripka, que les decía, es el programa, digamos, más, el que es el parteaguas, ¿no? El que generó que los programas empezaran a jugar muy, muy fuerte de alguna manera. Y juega con blancas contra Houdini. Y la máquina es una partida asombrosa. No se las voy a mostrar porque no tiene mucho sentido aquí mostrarles estas partidas. Pero bueno, déjenme decirles que los juegos inmortales, la inmortal, pues, hay una partida muy famosa que se llama la inmortal, que es Andersen contra Kieseritsi. Andersen y Kieseritsi son dos jugadores seres humanos que en 1890 y tantos jugaron una partida sorprendente y la historia del ajedrez la cataloga como la partida inmortal. Después, el mismo Andersen jugaría una partida contra Dufresne, que se llama la partida siempre viva, que es como otra inmortal, ¿no? Pero como la inmortal, el nombre ya existe para esta partida, pues, le pusieron la siempre viva, ¿no? Es algo así como el 10 de Messi o el 10 de Pelé, ¿no? O sea, son los dos 10, los número 10 en sus camisetas, pero cada quien en su equipo, ¿no? Entonces, una se llama la inmortal y la otra se llama la siempre viva, ¿no? Las dos son de Andersen, una con Kieseritsi y otra con Dufresne. Entonces, bueno, pues, las máquinas también hicieron sus inmortales, ¿no? Y hay un jugador que se llama Eduard Guffel, que ya falleció. La historia de Guffel es un poco triste porque era un gran maestro relativamente fuerte. Sus colegas grandes maestros en Rusia decían que era una especie de comerciante de ajedrez porque se la pasaba haciendo y vendiendo libros. Yo me acuerdo, yo conocí a Guffel en un torneo en Las Vegas y había emigrado a los Estados Unidos porque después de que la Unión Soviética desapareció, muchos grandes maestros se quedaron sin chamba y este hombre se fue a Estados Unidos y falleció ahí en Estados Unidos. Pero déjenme decirles que sí me dio un poco de tristeza ver lo que había pasado con él porque era un jugador fuerte al final de cuentas, pero tenía que sobrevivir. Entonces puso una escuela de ajedrez y daba clases. Lo vi dando clases a un chico estadounidense en un McDonald's, ¿no? Así para ganarse 20 dólares, ¿no? Este, en un par de horas o en una hora. Este, tenía la, tuvo una vida complicada al final. Este, y Guffel hablaba de, no un, no del inmortal, sino de la Mona Lisa de la ajedrez, ¿no? La Mona Lisa, pues todos sabemos que es una de los, de las obras más importantes de la historia de la humanidad, de Da Vinci, y entonces, bueno, pues, él decía que su inmortal era una Mona Lisa, ¿no? Y tiene un libro que se llama La Mona Lisa, Mi Mona Lisa en el ajedrez o una cosa así, ¿no? Entonces donde plantea una partida que fue con Petrosian, si mal no recuerdo, que fue campeón del mundo y le gana una partida muy bonita, ¿no? Y esa es la que considera su mejor partida probablemente, ¿no? Su Mona Lisa, ¿no? Entonces, bueno, las máquinas también tienen sus partidas, este, fascinantes, modernas, agresivas, ¿no? Increíbles, ¿no? Es una partida larga, ¿no? Con muchas, con mucho trabajo, pero bueno. Entonces, este, Houdini es uno de esos programas que hoy en día, déjenme ver si, déjenme ver Houdini. Houdini, chicos, perdón. Aquí está. Este, Houdini, no, es, bueno, aquí tiene hasta la versión 6. ¿Cuál es mi partida favorita, mía, 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 de mí, Carla? Sí, sí, sí. Bueno, tengo dos partidas, básicamente. Una, jugué contra una alemana en un torneo de fin de año en Inglaterra, que fui a jugar en el año 2000, y, este, hice un sacrificio de una torre por un caballo, o por un alfil, me parece, pero era un sacrificio intuitivo, donde yo adquiría cierta ventaja posicional, pero no podía yo calcular hasta sus últimas consecuencias el sacrificio, ¿no? Y me parece que, que posicionalmente, o sea, que conceptualmente fue una buena idea, el sacrificio funcionó, y después di un mate muy bonito ahí sacrificando, este, otra pieza, y, bueno, esa fue una bonita partida. O sea, esa me gusta mucho, es, yo creo, es casi mi, mi mortal, mi, mi Mona Lisa, y tengo otra partida que perdí contra un gran maestro en, en Las Vegas, hace unos años, y que me dio mucho coraje porque llegué a una posición ganadora, y tenía yo la jugada ganadora y no la vi, no la vi, tenía cuatro minutos en el reloj para llegar a la jugada 40, estaba en la 34, estaba por el tiempo, y tenía una jugada fantástica que la computadora vio en segundos, y que con esa hubiera ganado la partida, le hubiera ganado un gran maestro muy fuerte, y terminé perdiendo, ¿no? Entonces, esa me da un poco de coraje, pero sí, fue una partida bien jugada, pero la de la alemana yo creo que es, es mi mejor partida, yo creo. He jugado partidas simpáticas, pero esa es la que más, este, este, la que más, bueno, es la mejor partida porque además la gané, ¿no? La que perdí, pues sí, como tú pones ahí, qué triste. Este, pues sí, este, bueno, voy a poner aquí en el chat, voy a poner el, el, este es el sitio de Howdini, ¿sí? Este, y se quedó aparentemente en la versión 6, ¿no? Y bueno, no sé si, no, es que dice 2017, yo no sé si, si Howdini sigue siendo, sigue siendo uno de los mejores programas, pero aquí, por ejemplo, no está actualizado el, el, este, la página de internet, ¿no? Está hasta el 2017, y da la impresión que no, no ha cambiado, ¿no? Así que bueno, entonces Howdini fue uno de los programas que por lo menos ahorita debe estar entre los 10 mejores del mundo, ¿no? No sé si está entre el tercer o cuarto, pero por lo menos está entre los 5 o 6 mejores del mundo. Fíjense que los programas, los programadores de ajedrez también se fastidian, ¿no? Llega un momento que tanto trabajar sobre el tema, llega un momento que ya dicen basta, este, ya quieren dejar, dedicarse a otra cosa, ¿no? El autor de Nimso, Chris Donninger, un día dijo basta, ya no voy a hacer más cosas de ajedrez, y se retiró. Igual hizo el de Rebel, Shredder, Ed Shredder hizo lo mismo, ¿no? Después de 10 años de trabajar en programas de ajedrez, dijo ya, ya basta, y ahora se dedica a quién sabe a qué, ¿no? Entonces, bueno, este, creo que también se cansan un poco, y, y a lo mejor también llegan a, como, a caminos ya, este, sin retorno, y tienen problemas, y ya les da más flojera pensar y trabajar sobre el tema, ¿no? En fin, bueno, les voy a, este es entonces el caso de Houdart, déjenme que les pongo una foto de este, de este señor, este es, bueno, mi tan señor, este, déjenme que les pongo, aquí está, aquí está Houdart, que es el autor de, de este, de Houdini, ¿no? De este programa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este es, este, este es uno de los programas, pero desde luego hay muchos más, por ejemplo, podemos hablar también, y ahora vamos a hablar de Stockfish. Stockfish tiene muchas virtudes, una de ellas es que es un programa de código abierto, que lo hace un grupo de programadores, es una, es probablemente el programa más fuerte del mundo hoy en día, y además es gratis, ¿no? Entonces, este es una, un poco el, 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 la respuesta de, de, del código abierto y gratuito a los programas comerciales, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, y ustedes lo saben mejor, que los programas comerciales en general, este, siempre resultan mejores que los programas gratuitos por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, miren, yo uso Delphi, Delphi es un programa que escribió originalmente la empresa Borland, ¿no? Que sacó Turbo Pascal, Turbo Pascal era un programa para DOS, que en 50Ks tenías editor, compilador, este, tenías todo ahí, ¿no? Y este, y eventualmente, pues se fue haciendo cada vez más, más sofisticado, más poderoso, y hoy en día, cuando entró ya la versión de Windows, se cambió a, al código del programa, al código Clavera Delphi, y le dejaron el nombre, pero es Turbo Pascal, pero para Windows. Y este, y hay una versión, eh, gratuita, que no escribió Borland, que es un esfuerzo comunitario, que se llama Lazarus. Bueno, pues déjenme decirles que yo pensaba que Lazarus era más o menos el equivalente a, este, a, al, al, al programa a Delphi, y en, cuando di un curso en la Ibero, no me quisieron comprar el Delphi, y como tenían que tener todos los programas instalados legalmente, pues no podía llevar mi versión e instalarla ahí, y que, que coste, que tengo la versión comprada. Sí, sí. Y no la compré yo, me la regalaron, me la regalaron los de Borland, pero este, pero no, me dijeron que no, entonces dije, bueno, voy a usar, este, Lazarus. Dije, está bien, voy a usar Lazarus. Pero Lazarus, eh, para compilar programas sencillitos, así de diez líneas, para saber cómo funciona, se ve bien. Pero ya para hacer cualquier cosita, tiene una cantidad de errores y de problemas que no se puede usar. El, el, el de, el debugger es pésimo, marca una cantidad de cosas raras, no sirve, simplemente no sirve, ¿no? Entonces, este es un mal ejemplo de un programa de código abierto que quiere competir contra el programa comercial y simplemente no del ancho, ¿no? Stockfish, al contrario, mostró que se puede hacer un programa, eh, gratuito y de código abierto que juegue fuertísimo, ¿no? Ahora, algo que, que, que hay que tener presente es que yo puedo tener el código, el código de un programa, ¿no? Por ejemplo, imagínense que Microsoft un día dice, vamos a dar el código fuente de Windows. ¿Saben lo que es leer el código fuente de Windows? Es una bestialidad, o sea, no hay manera, ¿no? Entonces, aunque lo pongan público, ¿sí? Desde luego, si lo ponen público, no faltará el, los programadores que lo van a destripar hasta encontrar los mil detalles. Pero, así como para leerlo, para entender lo que están haciendo, es un, bueno, es, es una cantidad de código infernal, o sea, así que, yo creo que en Stockfish pasa lo mismo, sí, ahí está el código, eh, el código fuente y se puede ver, pero entenderlo requiere de sentarse muy seriamente a revisarlo, ¿no? Eh, Stockfish está escrito, creo que está escrito en C y está disponible para varias plataformas, para computadoras de escritorio, para laptops e incluso para los teléfonos. Hay una versión de Stockfish que se llama Droidfish, que está para, para Android, ¿no? El, el programa lo desarrolla Marco Costalba, Jonah Kiski, Gary Linscott y Todd Ronstadt, aunque tiene un sinnúmero de contribuciones por parte de la comunidad de software libre. Stockfish es un programa derivado de uno que se llamaba Glaurung, que es un motor de ajedrez escrito por uno de los que lo siguen manteniendo, que es, eh, Todd Ronstadt. Probablemente estos programadores ni se conozcan en persona, ¿eh? O sea, me refiero, quizás no se han visto en vivo, ¿no? Se deben conocer vía Zoom y cosas así, pero probablemente no se han visto o quizás estoy especulando demasiado, pero, este, a través de internet hoy en día estos esfuerzos se pueden hacer, ¿no? Este, en México tuvimos a, este, bueno, tenemos a Miguel de Casa, que es, ¿has oído hablar de Miguel de Casa, eh, Carla? No. ¿No? Bueno, Miguel de Casa es un, es un cuate que estudió matemáticas originalmente, primero estudió física y después se cambió a matemáticas ahí en la facultad, es hijo de Miguel de Casa, que es un físico de la UNAM, que trabaja en el Instituto de Física, el doctor Miguel de Casa, creo que se llama Miguel de Casa, también, este, y Miguel era muy inquieto de jovencillo, y entonces, su papá lo, lo llevaba al Instituto de Física, y ahí empezó a sus, a aprender a programar, me da la impresión, y como tenía ahí a los investigadores, pues, les hacía algunas chambitas a los investigadores y demás, y ahí empezó a programar muy bien, ¿no? Eventualmente, eh, se volvió un muy, muy buen programador, y escribió un programa que se llama, eh, Midnight Commander, eh, el programa se llamaba, originalmente se llamaba, eh, el Midnight Commander es una especie de, eh, de, ¿cómo se llama? del, ah, ¿cómo se llama esto? Ahorita les digo, este, eh, de un explorador de Windows, ¿no? El explorador de archivos de Windows, que, este, que funcionaba como el Norton Commander, Norton Commander era un explorador de, de, en modo texto, ¿no? Para la PC, y Miguel Dicasa escribió un programa que se llamaba, eh, Mouseless Commander, era, originalmente, el Mouseless Commander era un, un explorador de los archivos de una máquina Linux, pero no usaba el ratón, entonces le puso Mouseless Commander, ¿no? En lugar de Norton Commander se llamaba Mouseless Commander, ¿no? Con el tiempo, alguien le agregó el, el, el soporte al ratón y le llamaron Mouseless Commander, ¿no? Y, este, y después de eso, eh, se cambió el nombre a Midnight Commander, y Miguel era el líder de ese proyecto. Eh, Elisa avisó, si sabes quién es Elisa Aviso o no. Sí, de ella sí. Bueno, ya, ya Elisa se retiró, pero, este, ya, ya se jubiló, pero Elisa Aviso le dijo una vez a Miguel, pues ahí está tu tesis, solo te faltan las materias, ¿no? O sea, ya tenía una test de licenciatura con su programa Mouseless Commander, porque era un navegador de archivos muy bien hecho, muy bien escrito, Miguel es un programador de primer nivel, sin duda, y eventualmente Miguel consiguió, eh, trabajaba en Linux, y consiguió, eh, este, contactarse con algún estadounidense, que fue, se convirtió en un muy buen amigo de él, y eventualmente pusieron una empresa en Estados Unidos, y Miguel se fue a vivir a Boston. Y le dieron un montón de dinero, los inversionistas, para que, para que veas cómo funcionan las cosas en el mundo del cómputo moderno. Si tú haces una empresa aquí en México, bueno, pues tú pones la empresa, tú pones el dinero, tú pones los salarios, tú pones todo, y, y a ver cómo te va. No, en Estados Unidos, si tú tienes una buena, buena idea, hay inversionistas, ¿no? Que deciden que si los convences, te reúnes con ellos, y si los convences, te dan dinero para que puedas hacer una empresa. Pero los inversionistas son los que mandan, ¿no? Por ejemplo, eh, has oído hablar que Steve Jobs lo corrieron de Apple, ¿no? Si sabías eso, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo puedes creer que Steve Jobs lo corrieron de su propia empresa, no? Bueno, porque los inversionistas, Steve Jobs no estaba dando resultados, entonces lo corrieron, ¿sí? Porque Steve Jobs sí, es el, es el presidente de la empresa, pero no es el dueño, el dueño son los inversionistas, ¿no? Entonces, ellos son los que deciden de alguna manera, eh, las políticas, y lo que tienes que hacer como empresa, tú es, pues, darles las ganancias esperadas, porque si no te corren, te pueden correr de tu propia empresa. Eso en México no pasa, ¿no? Ya, ya parece que Slim, de pronto lo van a correr, ¿no? ¿No? Pues nunca lo van a correr a Slim, ¿no? Pues él es el dueño de la empresa, ¿no? Y es el que pone el dinero, ¿no? Bueno, pues aquí, en Estados Unidos, no funciona así. En Estados Unidos, a Miguel de casa y a su amigo, que ahorita no me acuerdo su nombre, pusieron una empresa que, este, que eventualmente, no me acuerdo cómo se llamó, Helix, creo que se llamaba, y eventualmente se llamó Samarín, ¿no? Pusieron una empresa de software, y después Miguel, antes de poner Samarín, se salió, bueno, de, este, vendió la empresa que tenían, o se deshizo, le pagó a los inversionistas sus ganancias, y él se fue a trabajar a Nobel como vicepresidente de software libre. Miguel ha recibido premios en Estados Unidos por su amplia capacidad en software, de programación, e incluso salió en una película, haciendo un camión, entregando un premio a alguien de la película, ¿no? O sea, hizo, salió como Miguel de casa en la película, ¿no? Y este, y Miguel es un tipazo, es muy buen amigo mío, yo le di clases a Miguel, bueno, eso de que le di clases, es decir, yo daba un curso de, de prolog, y Miguel lo iba a tomar, y cuando entró Miguel y lo vi en el curso, le dije, pues Miguel, este, pues tienes 10, yo no te puedo enseñar nada de cómputo, o sea, tienes 10, ¿no? Este, no, un tipo muy, muy capaz, y este, y, y, pero se tuvo que ir a vivir a, 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 a Estados Unidos para trabajar en este, en, 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 en cómputo, ¿no? En, en, hoy tiene, después tuvo una empresa que se llama Samarine, e hicieron un montón de cosas porque corrieron a todo el grupo de código abierto y de software libre de, de Nobel, que ahora les interesó, y pusieron Samarine, y después Samarine se la compró Microsoft. Entonces, este, desde luego, Miguel no, o sea, no sé, no, nunca sabré, no, ni le pienso preguntar cuánto dinero le pagaron por la empresa, pero el, la mayoría del dinero fue para los inversionistas, desde luego, ¿no? Y este, Miguel pasó a ser parte de, de, de Microsoft. Miguel trabaja hoy en día en Microsoft, ¿no? Y le va bien, ¿no? Este, bueno, le digo todo esto porque, este, el esfuerzo que hizo Miguel con, con Mouseless Commander, que se convierte, convertiría en un paquete estándar de Linux, que se llama Midnight Commander, eh, déjenme ver si tengo aquí un enlace a Midnight Commander. Bueno, pues fue un esfuerzo que, este, eh, 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 Midnight Commander, eh, bueno, por ejemplo, ya Miguel creo que no trabaja en, en, en Midnight Commander, ya no hace nada de eso, pero, sí, ya no trabaja en eso, este, este, bueno, aquí está el enlace, por si lo quieres ver, lo pongo aquí en el chat, perdón, es que no, no veía la, 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 la página de, de Zoom, y en el chat voy a poner el enlace, de, de Midnight Commander, no, no sé si en algún lado está la historia de ahí, de Midnight Commander, seguramente, este, este, seguramente hay un wiki, ¿no? Midnight Commander, sí, sí hay un wiki, este, ah, pues aquí está, ahí está la historia de, hasta de Miguel ahí, que habla del Midnight Commander, Miguel es un súper programador, eh, de veras, es una de las personas que más, este, la verdad es admirable el trabajo que ha hecho, y además, este, tiene peso, ¿no? sus decisiones tiene peso, hace las cosas, hace las cosas muy bien. Bueno, el caso está en que probablemente Miguel no conoció a la mayoría de los que apoyaron al proyecto Midnight Commander, ¿no? No hubo necesidad porque, este, pues a través de internet se comunicaba, ¿no? Y, y sin Zoom, eh, se comunicaba a través del correo y demás, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de Stockfish, que es un derivado de Glaurum, un motor de ajedrez escrito por Romstad, ¿no? Eh, eh, Stockfish puede usar, ¿se acuerdan que comentamos que Houdini podía usar 128 procesadores? Bueno, Stockfish puede usar, puede usar hasta 512, ¿no? La tabla máxima de transposiciones también es de 128 GB como en Houdini, ¿no? Y esto es, las tablas que se usan para acelerar las búsquedas en los análisis de variantes. Por ejemplo, si una variante ya se analizó, no tiene sentido volverle a evaluar, porque si ya está en la tabla de transposiciones, simplemente se ahorra la evaluación de nuevo, ¿no? Stockfish usa una búsqueda avanzada alfabeta y trabaja con Bitboards. Bitboards es una técnica muy simpática que ahorra tiempo para encontrar las jugadas correctas, o sea, para encontrar las jugadas legales en una partida de ajedrez. Entonces, son arreglos de bits y cada, eh, cada bit representa una posición o un estado del juego. Este diseño permite optimizar y la velocidad de cálculo. Fíjense que en los programas de ajedrez, el tener, así, ganar milisegundos en el cálculo, a la larga es muy importante, ¿no? O sea, ahí sí hay una eficiencia en el código fuera de serie, ¿no? Stockfish nació en el 2004 a partir del código de Ronstadt, Glaurum, que también era un motor de código abierto, ¿no? Cuatro años después, Costalba decidió implementar la versión de Glaurum que llamó Stockfish porque es producida en Noruega y cocinada en Italia. Costalba es italiano, Ronstadt es noruego. La primera versión, la 1.0, salió en el 2008 y las ideas entre Stockfish y su antecesor Glaurum se iban compartiendo hasta que Ronstadt decidió descontinuar a Glaurum en favor de Stockfish. La última versión del programa original, Glaurum, la 2.2, es de diciembre del 2008. Alrededor del 2011, Ronstadt abandonó el proyecto Stockfish, prefiriéndose dedicar a su nueva app de ajedrez en iOS, ¿no? Que probablemente juega muy parecido a Stockfish, ¿no? Para el 2014, Marco Costalba anunció su salida como programador que mantenía Stockfish y pidió a la comunidad crear una nueva versión que continuara el desarrollo. Así nació un depósito oficial para el software, manejado por un grupo de voluntarios que se dedican a mantener el núcleo de Stockfish. Bueno, algo interesante de Stockfish es el procedimiento para incorporar nuevas ideas al software. Los cambios en el programa se aceptan o se rechazan basándose en los resultados de jugar decenas de miles de partidas contra la última referencia del software que es funcional. Entonces ponen la nueva versión de Stockfish contra la anterior que funcionaba bien y ven cómo le va a la nueva versión. Si la nueva versión tiene más éxito que la anterior, entonces la cambian, ¿no? A través de pruebas estadísticas se miren los resultados y entonces se decide incorporar o no el nuevo código al programa, ¿no? La idea de hacer esto es verdaderamente interesante y los datos de Stockfish son relevantes. Por ejemplo, para junio del 2018, el entorno de Fish Test había usado más de 1.200 años de tiempo de procesador para jugar alrededor de 840 millones de partidas. Esta batería de pruebas hizo que Stockfish avanzara unos 120 puntos en un año, lo cual es inaudito para un nivel de los programas. Normalmente un programa de ajedrez sube no más de 50 puntos por año, ¿no? El autor de Fish Test es Gary Linscott, quien ha sido añadido a la lista de autores de Stockfish por sus contribuciones al software, ¿no? Stockfish tiene partidas extraordinarias contra la red neuronal AlphaZero, que es la partida que es el sistema de DeepMind de Google. Stockfish le juega en el 2018 una partida a un otro inmortal, ¿no? Que le sacrifica hasta el perro. Es increíble esa partida, ¿no? Y, bueno, estos son dos programas muy, muy importantes. Yo creo que hoy en día Stockfish, yo no sé quién, a ver, déjenme ver si podemos ver quién hace Stockfish hoy. Bueno, el sitio de Stockfish está aquí. Se puede descargar el programa, aquí se los pongo. Este, se puede descargar el software directamente. Hay un blog, ¿no? Este, está el código abierto. Están los resultados de Stockfish. Ha ganado 11 veces el campeonato este que ganó Houdini. Stockfish lo ha ganado 11 veces. Y hay un blog. Este, y por cierto, bueno, en Stockfish, es que hay una, bueno, ya vamos a hablar de Fritz, ¿no? Y este, resulta que obviamente los programadores quieren vivir de sus programas de ajedrez. Y entonces algunos programadores han, este, y los han puesto a la venta, ¿no? Pero, pues, los programas se vuelven obsoletos, se empiezan a hacer programas que juegan mejor y demás. Y Chessbase, una empresa alemana que hace software, tiene un programa que se llama Fritz. Y entonces sacaron una versión que se llamaba Fat Fritz. Y Fat Fritz utiliza una red neuronal. Pero, eh, Stockfish piensa que Fat Fritz en realidad es, este, es Stockfish modificado, ¿sí? Eh, y, este, y han, pues, no sé si demandado legalmente a Chessbase, los han, por lo menos ya los ventilaron públicamente, diciendo que ese programa no puede ser, no, no pueden ponerlo porque es poner Stockfish y decir que se llama, y le cambiaron tres cositas y le cambiaron el nombre para decir que es Fat Fritz, ¿no? Entonces hay toda una discusión al respecto, ¿no? La pueden leer en el código, en el, en el manual que hay de, este, en el blog de Stockfish, ¿no? Bueno, estos son los dos programas. Yo creo que Stockfish es uno de los programas más importantes por su política, ¿no? Porque es de código abierto, porque es gratuito, y por sus ideas para hacer, para valorar cómo mejoran los programas con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el, este, la clase por hoy. Y no sé si, ¿alguna duda, Carla? No, todo bien, gracias. Todo bien, bueno. Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Entonces, voy a regresar también, no solamente a ver los programas, sino a ver algunas ideas teóricas sobre cómo desarrollar cosas de ajedrez, ¿no? O sea, algunas ideas en cómputo que tienen que ver con el ajedrez, y también la semana que viene vamos a ver algunas cosas de esas, ¿no? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo lunes por acá. Gracias, Carla. Gracias, Jessica. Gracias.